hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo miren de qué les vamos a hablar ahora fíjense nada más bueno por ahí no he subido vídeos este pero ya vamos a comenzar ahora así a subir más seguido miren en este vídeo vamos a hablar sobre la plantación de plátanos de qué maneras y cómo hacerlo ahora bien me han prestado este pedazo aquí que está circulado con alambre en la cual voy a sembrar plantas de plátano así como lo había hecho en vídeos anteriores que por algún motivo bueno me trasladé del lugar y ya no pude continuar viendo el resultado de las plantas que sembramos aquí me han prestado y aquí ya lo posee si se dan cuenta ya hice diferentes pozos en la cual voy a estar sembrando las diferentes variedades hice varios pozos hice 60 pozos o hoyos como tú le llames y he traído las dos primeras plantas estas plantas son de plátano thai verdad que son los que tengo más a la mano luego voy a conseguir manzano y en su mayoría quiero sembrarle plátano macho vamos a ver si nuestro amigo mario nos consigue por ahí unas unas plantas bueno luego lo vamos a estar buscando es un suscriptor él bueno en esta vez vamos a sembrar estas plantas pero vamos a sembrarlas de diferente manera como ya había mostrado de la otra vez sembrar una cortada una que la cortemos aquí y otra entera eso lo vamos a hacer aquí lo vamos a poner en práctica porque esto si lo vamos a mantener este viendo verdad lo vamos a estar subiendo de continuo como va el avance de esta plantación aquí si le vamos a a poner los nutrientes necesarios y vamos a ver cuál es el resultado porque a veces queremos ver resultados y no le ponemos los nutrientes necesarios aquí se lo vamos a poner y vamos a ver los resultados a ver entonces esto lo vamos a cortar esta planta la vamos a cortar aquí podemos aprender algo muchos dicen cuatro dedos otros dicen una cuarta yo digo entre una cuarta y cuatro dedos entonces por acá le cortamos acá algunos le quitan las raíces otros no igual da lo mismo quitarle las raíces o no las raíces se quitan solamente para ver si es que está en buenas condiciones la planta o no la limpiamos esta planta y observamos qué está en buenas condiciones está blanca blanca si tuviera alguna bacteria estuviera amarilla aquí una corona amarilla pero está blanca blanca ahora bien en otros vídeos ya también ha hablado de qué lado da el racimo y de qué lado da los hijos miren en este lado estaba pegada la planta la mata madre aquí dará el racimo y aquí continuará con los hijos claro el primer racimo ahí está ya lejos entonces vamos a ver el surco lo vamos a poner hacia donde nace el sol y vamos a seguir esa secuencia para allá lo ponemos acá el tamaño del pozo es tiene que ser lo suficientemente grande para que la planta no quede pegada vemos dentro del pozo y no queda pegada bueno ahora si procedemos a tapar esta planta ahorita le vamos a echar agua luego no vamos a ponerle ningún fertilizante ahorita ninguno no importa que vaya el zacate y no importa le cortamos aquí alrededor así le aflojamos la tierra para que cuando nazca el hijo que creen pues crecerá suave o sea saldrá ahí en la tierrita suave ahí está esto es el equivalente al arado y la rastra ahí está listo esta planta quedó lista y va a caminar el hijo hacia donde nace el sol hacia hacia allá hacia allá igual todos los hijos lo vamos a poner hacia allá ahora esta otra planta y está acá igual la vamos a limpiar poquito la limpiamos poquito al cabo que la planta las raíces nuevas las comienza a dar de aquí hacia arriba abajo se pudre eso se pudre y las raíces salen de aquí aquí está la yema ahí está la yema de aquí hacia arriba comienza a dar las raíces nuevas abajo se pudre así le quites esas raíces o no se las quites se va a pudrir ahí está esta la vamos a plantar entera como aquella ya la plantamos que el hijo vaya para allá bueno pues ésta igual la plantamos que siga aquella planta la vamos a plantar aquí le echamos tierrita igual y sucesivamente le hacemos un ladito le hacemos un ladito ahí le picamos un lado para y luego le pisoniamos ahí está lo recomendable aquí sería echarle este DAP 48 16 48 fósforo y 16 de nitrógeno 100 gramos por planta hasta con 50 gramos tiene pero pues no se lo vamos a poner se lo vamos a poner hasta que tenga un mes mira ahí está entonces plantamos esta planta así entera y esta otra cortada ahora sí vamos a ver luego el resultado aquí estamos un bonito atardecer las nubes hacia allá ahí está les mandamos un cordial saludo a todos los que nos ven a través de este canal la vida del campo en más de 50 países a todos los que nos han preguntado por nuestros vídeos les enviamos un cordial saludo y estamos siempre al pendiente de sus comentarios en cada vídeo leemos sus comentarios y posteriormente estaremos subiendo más vídeos porque aquí esta parte que me prestaron quiero llenarla de diferentes variedades de plátano y manejarla como es debido para ver los resultados verdad ya que en otras ocasiones no he tenido este la oportunidad siempre ha sido por una o por otra y no he tenido la oportunidad de seguir la secuencia de seguir viendo verdad la secuencia de cómo se desarrollan las plantas vamos a ver esta vez ojalá y y no suceda algo en la cual no podamos seguir pero yo creo que sí este vamos a sembrar plátano manzano dominico y machos verdad principalmente el plátano machos para el plátano con estos dos con estas dos plantas vamos a a tener para ver cómo se desarrolla bueno les enviamos un cordial saludo como ya les dije y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta pronto chau